Con una sala llena en el evento realizado en la Casa de la Cultura, en el cual jóvenes celayenses presentaron su documental Trascendiendo Fronteras, donde también pudieron compartir experiencias que tuvieron durante las grabaciones. Fue muy difícil, sobre todo en algunas tomas en el campo, porque había mucha tierra, mucho ruido, pero sobre todo pues sí ganamos mucha experiencia en ello, y nos gustó demasiado, lo haríamos otra vez. Sí, de hecho yo siento que también de las partes difíciles eran las tomas dentro, porque los espacios eran muy pequeños y la caña es donde está el micrófono, entonces era como un palo de escoba así grandotota, y estábamos así como que los dos bien pegaditos para poder grabar, pero siento que valió todo la pena. En el evento estuvo presente el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano, mismo que reconoció el excelente trabajo realizado por los jóvenes con su documental. Bueno, pues para el Instituto de Arte y Cultura fue un honor recibir este trabajo de este gran equipo, el equipo de Loida Niño, esta gran serie de documentales, especialmente la de Trascendiendo Fronteras, por el gran trabajo que tuvieron y que hicieron en esta comunidad, y sobre todo por resaltar nuestras tradiciones y costumbres, y ponerlas en visoría a los ojos del mundo. Asimismo, los familiares de los jóvenes celayenses se sienten orgullosos por el buen trabajo que realizaron sus hijos, ya que a pesar de que no contaban con un alto presupuesto económico, realizaron un excelente trabajo digno de representar a Celaya. Yo feliz de poder ver el trabajo de mi hijo, sobre todo de Diego, pero pues de todo el equipo en general, muy orgullosa de su labor, y pues a seguir apoyándolos y verlos crecer, que sigan luchando por sus sueños, eso es lo más importante. Me consta, les costó mucho trabajo a todo el crew de la universidad, de verdad yo me siento muy orgullosa, porque han tenido muchos descalabros para poder llegar sin recursos, con poco equipo, pero a final de cuentas la gente creyó en este proyecto, es un proyecto muy bueno, para mí es un excelente trabajo, los felicito de verdad a todo el crew de la universidad, a Loida, yo que puedo decir, pero la verdad estoy muy orgullosa de todo este trabajo que se ha hecho, y que bueno que ahorita sea selección oficial en Londres, donde puedan ustedes a través de este trabajo documental, mostrar al mundo, mostrar en Europa, lo que son nuestras tradiciones y nuestra cultura aquí en México y en Guanajuato. La directora del documental Trascendiendo Fronteras, Loida Niño, mencionó que el apoyo que recibió es fue excelente, y que espera que más personas puedan ser parte de este documental, y poder rescatar las tradiciones que se muestran. La verdad recibimos muy buena respuesta de las personas, de verdad creo que hablo a nombre de todo el equipo, cuando decimos que creo que estábamos muy contentos, la sala estaba llena, que de verdad pues agradecemos también estos espacios que se dan. Más valió, y siempre lo que vale la pena también es contar la historia, que las demás personas lo puedan ver. Logró el cometido, que era tratar de resaltar las tradiciones, de resaltar la historia de Consuelito. Con información de Nicolás Lemus.